y pues la última parte que viene siendo la de los ejemplos de papelería y aplicaciones es donde en la parte de manual en la que vamos a colocar como queremos que se vea el logo pues en tarjetas de presentación en papelería membretada sobre camisetas y todo eso ves es lo que aparece justamente aquí en aimart esto ya es la papelería es un ejemplo por ejemplo de tarjeta de visita en la tarjeta de visita el logotipo tiene que ir en su forma completa es decir símbolo logo y tagline tiene que llevar este la tipo de estas tipografías a estos tamaños con este arte esta es la parte interna digamos la parte que tiene la información y esta es la parte de atrás que va a llevar el símbolo en la esquina entonces así tienen que ser todas las tarjetas de presentación de aimart todas con estos colores todas con estas tipografías lo único que va a cambiar es la información de contacto de la persona ves entonces estas aplicaciones ya es pues las puedes hacer en ilustrador la puedes hacer en fotos o la puedes hacer en lo que te dé la gana lo importante es que se vea un ejemplo de aplicaciones de logotipo de los elementos más comunes de la empresa el otro pues es la en una hoja tamaño carta si te fijas el logotipo va a ir en la esquina inferior izquierda luego a llevar toda esta información al lado derecho y aquí abajo a llevar información de contacto todo eso y esta línea característica y aquí ya va a ir el contenido ok luego otras aplicaciones pues en una camiseta roja que tiene que ser del color pues que se eligió el color como el pantone o tiene que acercarse mucho ese color el logo se va a estampar de esta manera al frente en color blanco en una billetera o no sé que una tarjetera pues va a ir así al frente y adentro a llevar este símbolo en una bolsa de estas del súper o de papel va a ser así un llavero un lapicero cada vez un pequeñito y ya o sea por eso me encanta este manual este ejemplo de manual de marca de de aymar porque es sencillo es práctico y va al grano este no se extiende demasiado por eso te digo que aquí ya puedes poner si te fijas aquí ocuparon elementos vectoriales estos son vectores si lo hicieron en ilustradores lo que sea pero son vectores ves no tienen un gran nivel de realismo la verdad es que aquí va a depender de lo que estamos buscando este sí me gusta más porque dentro de las aplicaciones o los ejemplos aquí están los colores es la forma que aplicaron en tritec estas son las variaciones de color si te fijas lo que hicieron ellos es utilizar un mock-up o una plantilla más realista es decir a una fotografía le integraron el logotipo de tal manera que parezca que si está ahí entonces en unas tasas como estas el logo se va a ver aplicado de esta manera y en la parte inferior se va a ver aplicado de esta manera ves luego si comprarán una camioneta de estas pues va a tener todo este diseño como en gris va a decir tritec acá está esto es para mostrarle al cliente o al diseñador como respira la marca como como se desenvuelve en los diferentes soportes como tiene que verse en los diferentes soportes ok luego aquí tiene otro ejemplo de una tarjeta de presentación ves esto es esto es un mock-up o sea la diferencia entre esto y el vectorial es que este es más realista se te da una idea más más clara de cómo va a lucir ya impreso realmente en cambio el otro te da como una idea más general de los lineamientos de dónde tiene que ir cada cosa ok aquí en lo de las páginas van de esta manera estos son todos los otros elementos que pueden haber pueden haber cd pueden haber carpetas borradores tarjetas usb cuadernos veces lo que tiene esta forma de presentarlo es que realmente se ve más profesional y como que vemos ya como el logotipo de verdad va a funcionar en el mundo real esa es la diferencia que tiene esto ahora esto tiene un poquito más de trabajo todo esto ya es puedes hacer las plantillas por tu propia cuenta desde cero ya sea en photoshop o en otro programa de diseño o puedes comprar plantillas de estas o puedes descargar las que también hay plantillas gratis así que puedes hacer los ejemplos de cómo va a lucir el logo de una forma más sencilla con vectores más al grano más que más práctica o puedes hacerlo de una forma pues más realista más profesional o sea eso ya va a depender totalmente de la marca de momento eso ha sido todo y te recuerdo que el próximo vídeo del canal puede ser el tuyo lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y me lo dejas en la zona de comentarios pero si lo prefieres me lo puedes hacer saber en mis cuentas de facebook instagram o twitter así que nada te recuerdo que un buen la y se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo chao y ¡Gracias!